Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada y así terminamos con el trabajo práctico. Si queda tiempo, que seguramente sí. Vamos a ver el tema nuevo. Antes de continuar, pedirles que se renombran con nombre y apellido. así se les puede ir marcando la asistencia bueno, estuvimos viendo los operadores las condiciones las actualizaciones de variables y la estructura de control if entre los operadores tenemos los aritméticos los relacionales, los lógicos y los de asignación los operadores aritméticos son los que usamos para las operaciones matemáticas, la suma, la resta la multiplicación, división decimal, división entera y para saber el resto de la división entre dos números los relacionales que son el operador mayor, menor, mayor o igual menor o igual para verificar la igualdad entre dos elementos o la desigualdad por otro lado tenemos los operadores lógicos, el not el and y el or acuérdense que los operadores relacionales los usamos para armar condiciones y para unir cada una de esas condiciones y armar una condición más grande usamos los operadores lógicos los operadores de asignación los usamos para asignar un valor que era el signo igual a una variable o el resultado de una expresión también usamos operadores para la actualización de variables si cuando yo tengo una variable con un valor inicial y después hago cosas en mi programa y en cierto momento necesito actualizar ese valor entonces no es que digo bueno mi variable vale 100 y ahora vale 200 eso estoy asignando un valor diferente actualizar es usar el valor que ya tenía mi variable y la modifico si la actualizo ya sea sumándole algo o restándole algo y ahí es donde usamos estas combinaciones de los operadores de asignaciones también se usan a modo de acortar el código más que nada si se les complica verlo así úsenlo de la manera más larga no hay problema yo de hecho uso por ejemplo a ver vamos a ver un ejemplo acá ok si por ejemplo si yo tengo una variable que en un principio vale 100 y hago cosas en mi programa y después en otro momento quiero actualizar esta variable no es lo mismo que yo diga precio 200 porque ahí le estoy asignando un nuevo valor yo lo que necesito hacer para actualizar la variable es decir el valor que ya tenía asignado precio en un principio que era 100 y por ejemplo ahora le quiero sumar 50 eso es actualizar la variable también vimos las estructuras selectivas o condicionales la estructura if simple doble y múltiple el if simple es cuando tengo una condición y si esa condición se cumple entro por ese camino si no no hago más nada si continúo en mi programa el if doble es cuando ya tengo dos caminos el de la condición verdadera es decir si if condición si esa condición es verdadera entonces entro por ese camino si no se entra por el camino del else suponiendo que ingresé por el camino del if realizo todas las instrucciones que tengo ahí dentro en ese bloque que puede ser un print una operación lo que sea y cuando termino de hacer eso el programa ignora el camino del else porque yo no elegí ese camino y continúo mi programa el if múltiple es ese que está pintado en azul si se cumple la condición del if entro por ese camino si no si se cumple la otra condición que es del el if entro por ese camino si no puedo tener más de un el if si puedo tener varias condiciones y si no por último entro por el camino del else como por descarte cuando digo que si se cumple la condición estoy diciendo que el resultado de esa condición sea verdadero si por ejemplo cuando hicimos el ejercicio de las vocales ahí teníamos varios el if teníamos varios caminos incluso también un compañero había planteado la solución uniendo todas las condiciones en una sola con el operador lógico or que también es válido también tenemos las estructuras anidadas que no puse ningún ejemplo acá pero es cuando dentro de la estructura ya sea el camino del if o del else o del elif uso otra estructura simple doble múltiple no importa pero cuando dentro de una estructura uso otra eso se llama anidar estructura bueno tenemos la identación a modo de recordarles python utiliza la identación para delimitar la estructura permitiendo establecer bloques de código no existen comandos para finalizar las líneas ni llaves con la que delimitar el código los únicos delimitadores existentes son los dos puntos y la identación de código la identación es un espacio en blanco en el que se indica el inicio del bloque si en las posteriores líneas no introdujéramos este espacio en blanco significa que yo ya finalicé este bloque entonces para finalizar simplemente tengo que dejar de introducir este espacio en blanco acá en el cola se hace automáticamente si yo hago un if necesario usar paréntesis precio menor a 100 por ejemplo ven que yo pongo enter y este paso se hace automático si yo acá pongo un print precio por ejemplo y quiero seguir agregando instrucciones bueno sigo agregando este espacio si yo ya no quiero agregar más instrucciones por el camino del if entonces tengo que borrar este espacio y vuelvo a la línea ya sea poner un else un elif o cualquier otra instrucción si van a anidar estructuras también tienen que tener en cuenta ese espacio yo por ejemplo dentro de este if quiero poner otro if y no sé preguntar si el precio es menor a 50 ven que ahí respeto otro otro espacio un blanco si tengo que respetar la identación de este bloque eso tengan en cuenta porque a veces sin querer lo borramos y escribimos acá cualquier cosa y cuando vamos a ejecutar no salen errores y no sabemos dónde es porque está todo bien escrito pero salen esos errores de identación creo que no hay nada más no bueno vamos a vamos a hacer este profe si disculpe le hago una consulta que hay algo que no me queda claro no es de esto en sí pero en parte de los ejemplos de las estructuras que usted venía dando por ejemplo hay una parte que dice número dividido dos igual igual cero ¿en qué caso nosotros tenemos que usar ese igual igual? ahí te digo gracias perdí de suma ah está acá perdí de suma acá el igual igual es para hacer una comparación ¿ves? por ejemplo acá yo estoy usando solo un igual que eso es para hacer una asignación yo acá estoy asignando la variable precio el valor 100 cuando nosotros hacíamos comparaciones que por ejemplo voy a mostrar voy a borrar esto voy a mostrar el resultado de hacer la comparación de por ejemplo 10 con 5 esto es para preguntar si dos cosas son iguales y también esto te va obviamente va a dar falso vamos a ejecutarlo bueno está tardando te va a dar falso y también puedes preguntar si son distintos con el signo de exclamación y el igual preguntar si esas cosas son distintas para eso se usaban también estas comparaciones las usamos en las condiciones viste que ponemos if tal cosa hay una condición pues preguntar si el módulo de tal cosa es igual a cero cuando hacíamos los ejemplos de los pares si el módulo de un número dividido por dos es igual igual a cero entonces entraba por ese camino ahí usábamos los dos iguales nada bien muchas gracias hagamos este ejercicio que era del trabajo práctico uno si se desea calcular el salario neto semanal de un trabajador en función del número de horas trabajadas en la semana y el precio se paga las primeras 35 horas se paga precio normal las horas que pasan en 35 se pagan a 1.5 veces la tarifa normal y nosotros hicimos un algoritmo que ahora lo pongo acá en pantalla a ver si me sale acá a ver si copió mal este es el algoritmo que ustedes plantearon como solución cuando estábamos haciendo los algoritmos entonces ahora hagamos la traducción de ese algoritmo con lo que ya vimos con los print con la estructura if a ver los leo o los escucho si primero hay que ingresar un valor para precio por hora entonces tengo que pedir al usuario que ingrese y eso lo hacíamos con la función input como es un precio va a ser de tipo entero entonces tengo que convertir ese dato que yo reciba por consola si voy a declarar una variable que le voy a poner precio por hora y lo que yo reciba por consola lo voy a convertir en entero por eso es que pongo el float con la función input voy a pedir que me ingrese algo ingrese precio por hora ahora también le tengo que pedir que ingrese la cantidad de horas voy a declarar otra variable que va a ser cantidad de horas que en este caso van a ser un entero así que lo voy a poner int adelante y le voy a mostrar un mensaje que me diga ingrese cantidad de horas bueno ahora como algoritmo hayan planteado la solución de poner si horas es menor o igual a 35 entonces bueno hago un cálculo de horas y si no hacia otro cálculo entonces tengo que usar la estructura de control if else if la condición del if en este caso es si la cantidad de horas es menor o igual a 35 si la cantidad de horas yo la tengo almacenada en la variable can't hora y eso quiero saber si es menor o igual o igual a 35 si elijo ese camino entonces tengo que hacer este cálculo que dice se paga el precio normal entonces el salario voy a hacer este cálculo y lo voy a almacenar en la variable salario el salario va a ser igual a precio por hora por la cantidad de horas que trabajo está ahí todo bien ¿no? si bueno como ya no necesito hacer otro cálculo en este camino del if borro este espacio en blanco y ahora voy a escribir el camino del else del si no si no si no cumple esta condición entonces va a venir por este camino y voy a hacer otro cálculo si le voy a a la variable salario le voy a asignar 35 por el precio por hora más la cantidad de horas menos 35 que son las horas que trabajó de más digamos cantidad de horas menos 35 por por el precio por hora por 1,5 que es el que le incrementa acá y si se paga 1,5 veces la tarifa normal y por último voy a mostrar el salario con la función print ya salgo del camino del else borrando el espacio salí del camino del else y ahora voy a mostrar con un print el salario vamos a poner un mensaje a ver vamos a borrar esto precio por hora por 350 cantidad de horas 36 el salario es 16.425 se entendió esta traducción de el algoritmo a código sí una consulta nada más cuando ponemos cantidad de horas y los decimos como enteros por ejemplo hay veces que en el campo se pagan jornales o en comercio se pagan cantidad de horas y al final en los resúmenes te aparecen como 4.5 por ejemplo en ese caso si yo le doy un valor entero a la cantidad de horas no estaría como disminuyendo el salario del operario ah voy a decir si trabajara 4 horas y media eso me parece claro ah sí se podría cambiar entonces a float y ingresar ahí 4.5 creo que sería bien gracias sí sería una opción bien a ver vamos a no sé si vamos al trabajo práctico a ver voy a dejar de compartir pantalla y no lo tengo acá ¿dónde tengo el dragón? por aquí ah no lo tengo acá hasta la clase pasada creo que llegamos a hacer hasta el ejercicio 6 quedan 7 8 9 bueno quedan varios ¿algún voluntario para compartir pantalla para hacer el ejercicio 7? sí yo lo tengo resuelto bueno mostralo si querés a ver realizar un programa que permite ingresar un monto una compra y un número de porcentaje que es el descuento calcular cuál es el valor del descuento y el monto total a pagar mostrar ambos por consola por ejemplo si se ingresa 100 el resultado de descuento es 25 y el resultado de descuento bien ingresa el monto de la compra ingresa el descuento total total del descuento es compra por descuento dividido 100 total a pagar y suba la compra del descuento bien el descuento no podría ser un número entero porque te va a ingresar 25 10 50 y vos después haces el porcentaje que podría ser un int también el tipo de dato de la variable de descuento sí también lo pensé pero muchas veces también queda y agregan un descuento pequeño pero sí igual sí está bien a ver acá bueno sí lo primero que hace es pedir que le ingrese en el monto de la compra después el descuento hace el cálculo ahí para sacar el porcentaje y lo almacena en total descuento después en total a pagar le aplica ese monto de la compra el descuento le resta el descuento que se calculó y por último muestra los dos valores a ver qué es ejecutar pone ese ejemplo que está ahí 100 pesos bien el monto de la compra es 100 el porcentaje es 25 el descuento es de 25 el total a pagar es 75 perfecto bien no sé si alguien ya tiene hecho otro ejercicio a ver lo tengo que hacer perfecto el ejercicio 8 dice realizar un programa que permita calcular el perímetro de un cuadrado el valor de a es ingresado por el usuario mostrar el resultado por pantalla no sé si alguien ya lo tiene hecho o quiere compartir pantalla para hacerlo voluntarios a ver quién puede estar Iván Serrano puedes compartir pantalla así hacemos el ejercicio 8 hola creo que hay de dos y puedo compartir a ver se ve algo la verdad que primera vez que comparto no sé cómo no se hace no yo no veo muy bien no sé si alguien ahí abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla y ahí tienes que seleccionar la la pantalla que quieras compartir y después toca el botón azul creo que dice compartir ahí se ve sí ahora sí sí bueno hay que calcular el perímetro y te pide que el usuario ingrese un valor que está almacenado en la variable a después hay que mostrar el resultado entonces primero vamos a declarar una variable que le vas a poner como nombre a y ahí vas a almacenar lo que el usuario ingrese por pantalla con la función input tiene que convertirlo entero para hacer la suma que le vas a poner Y por último, mostrar el resultado con un print. Creo que ahí está. Sí, a ver, ejecutalo. Bien, está perfecto. El compañero que compartió hace rato pantalla, si quiere compartir el resultado por el chat, para los chicos que no lo tengan o si lo quieren tener a mano. Bueno, el ejercicio 9 no lo vamos a hacer porque creo que ya lo hicimos, es un ejemplo bastante parecido. Creo que lo hicimos la clase pasada. Vamos al ejercicio 10. Bien, escribir un programa que muestre por pantalla el resultado de la siguiente operación aritmética. Bien, ¿alguien lo hizo y lo quiere mostrar o lo quiere hacer? ¿Puedes enviar el resultado por el chat o no? Si no, lo comparto yo. Bien. No sé dónde tengo mi pantalla con el trabajo práctico. Bueno, el compañero hizo esto. Podrían tranquilamente hacer esto. Para hacer el cálculo acá, otra opción era hacer el cálculo directamente en el print. Si alguien lo hizo así, también está bien. A ver. Borramos esto. Y me falta un paréntesis. Bastante cortito este ejercicio. Otra opción también, si les resultaba más cómodo, era almacenar en variables los valores. C igual a 5. Y podría poner en D esto. Sería la variable A más la variable B dividido B. Por la variable C. Todo eso elevado al cuadrado. Y acá en el print directamente muestro la variable D. Le va a dar el mismo resultado. Cualquiera de las tres formas, y no sé si hay otra forma de resolver, está perfecto. Pasemos al ejercicio 11. Escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el costo por hora después de mostrar por pantalla el pago. Bueno, es parecido al ejercicio ejemplo que hicimos acá. Le preguntaba la cantidad de horas, el precio por hora. Bueno, acá nosotros le pusimos una condición, pero si no, simplemente había que hacer este cálculo y mostrar. ¿Alguien que comparta el ejercicio 12? ¿Alguien que comparta el ejercicio 12? Mario Salvadores, ¿te animás a compartir pantalla para hacer el ejercicio 12 creo que dije? 12. A ver si no, otra persona. Roberto Miranda. Sí, creo que lo tengo hecho. Bueno. A ver. No puedo compartir. Si no, mándalo por el chat y lo comparto. Yo sí es que lo tienes hecho. Sí. No puedo compartir. Gracias. No puedo. bien, pide que ingrese el peso lo almacena en la variable peso y lo que le ingresan por consola lo convierte en un tipo de dato real lo mismo con la estatura que te pide que le ingrese en metros por último hace el cálculo del IMC que es el índice de masa corporal el cálculo del IMC claro, es peso dividido la estatura al cuadrado y todo eso como te pide que solo muestre dos decimales hace un redondeo y pide que muestre el cero también podrías haber almacenado en la variable IMC el resultado solamente del IMC y acá mostrar redondeado con la función redondear el IMC a dos decimales también cualquiera de las formas está bien o se usaban el F el F string que era algo así tu índice de masa también esta era otra forma de redondear de redondear a dos decimales punto dos F cierro llaves cualquiera de las dos formas estaba perfecta mando estos dos al chat con las dudas bien creo que no hay otro ejercicio ¿no? entonces pasemos al tema nuevo no hay otro ejercicio bien acá esperen que acomode mi ahora sí voy a poner el chat allá bien y bueno estoy moviendo la estructura de control que era el IF ELSE estas estructuras son alternativas voy por un camino o voy por el otro y en cada camino se ejecutaban diferentes instrucciones ahora vamos a ver las estructuras repetitivas tenemos el FOR y el Y que se repiten una cierta cantidad de veces las instrucciones que están dentro de esa estructura dentro de ese ciclo o bucle también le dicen estas instrucciones pueden ser asignaciones o un print un input algún cálculo lo que sea actualizar alguna variable también también vamos a ver los contadores y los acumuladores bueno las estructuras repetitivas permiten repetir una serie de acciones según se cumpla una condición cada repetición se llama bucle o ciclo es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces hasta cumplir una condición el ciclo FOR representa ciclos incondicionados generalmente cuando se conoce la cantidad de repeticiones que necesito hacer es lo ideal usar un ciclo FOR en Python hay muchas formas de implementar el ciclo FOR una de las maneras es acompañado de la función range la que permite generar una lista para que mi ciclo se repita una cantidad conocida de veces ahora vamos a ver la función range y después volvemos a ver la sintaxis del ciclo FOR la función range representa una secuencia de números enteros se la puede usar con un único valor que es el valor máximo o el valor de parada el stop y acá voy a generar una secuencia de números que va a empezar en cero en este primer ejemplo va a empezar en cero y termina en 10 menos 1 o sea va de 0 a 9 otra manera es usarlo con dos argumentos uno de inicio y uno de fin en este ejemplo empieza en el número 4 y termina en 10 menos 1 si agregamos un argumento más que los que se llama step en este ejemplo la secuencia va a empezar en 1 va a terminar en 10 menos 1 y va a hacer un salto de 2 en 2 entonces va a empezar en 1 después va a hacer un salto y va a seguir al 3 al 5 al 7 y hasta el 9 nada más voy a llevar entonces vamos a ver luego la sintaxis del ciclo for ahí espera bien la sentencia for en python itera sobre los ítems de un conjunto de datos su sintaxis es para la palabra for el nombre de la variable la palabra reservada in y el conjunto de datos en este caso nosotros como conjunto de datos vamos a usar la función range que me va a generar un conjunto de datos también puedo usar listas recorrer diccionarios y esas cosas pero todavía no vimos los tipos de datos estructurados así que por el momento vamos a usar el form con la función range y adentro del for van dos puntos y adentro del for va el bloque de código si nombre es una variable que creamos nosotros que va tomando todos los valores del conjunto de datos uno por uno en cada iteración ahora vemos un ejemplo bien en este ejemplo la variable i que nosotros definimos acá va a ir tomando cada uno de los valores que genere esta lista en este caso va de uno a cuatro menos uno o sea que solo va a ejecutarse tres veces esta iteración la variable i primero va a valer uno va a entrar por el for y va a mostrar este mensaje va a dar la vuelta ahora vale dos va a entrar por este mensaje va a entrar por este camino y va a mostrar este mensaje solo va a llegar hasta el tres así que ahora vale tres entra acá muestra el mensaje y listo se termina el ciclo for en este caso el rango va desde uno a diez y la variable i se va incrementando de a dos porque acá estoy indicando que haga saltos de a dos y voy a ir mostrando el valor de la variable i entonces la primera vez que entro la variable i vale uno entro acá muestro lo que tiene la variable i me sale acá en consola el valor uno voy a dar la vuelta y como digo que tiene que hacer pasos de a dos ahora la variable i vale tres entro muestro la variable i vale tres doy la vuelta hago pasos de a dos ahora vale cinco doy la vuelta vale siete doy la vuelta vale nueve solo va a ir hasta once menos uno es decir hasta diez por eso no muestra ningún otro valor porque va haciendo pasos de a dos se entiende eso igual que vimos las estructuras if que se podían anidar también puedo anidar estructuras for también es posible que dentro de una estructura for poner una estructura if sí acá tenemos vamos a ver este ejemplo en el cola bien acá lo primero que hace bueno acá están y dando dos estructuras if primero pido que ingrese la cantidad de alumnos y lo estoy almacenando en la variable n después voy a entrar a un ciclo repetitivo que va a ir acá estoy definiendo la función range con el valor que me ingrese el usuario en este caso ingresó dos esta función empieza en cero y termina en n menos uno en este caso como vale dos va a terminar en uno va a ser dos iteraciones primero li entonces va a valer cero después cuando dé toda la vuelta el li va a valer uno y se va a terminar de ejecutar una vez que entro por este camino muestro el alumno uno bueno empezando cuando empiezo esta ejecución el li vale cero por eso acá le incrementa en uno entonces me sale que el alumno es igual a uno después pido que ingrese las notas y lo almaceno en la variable cantidad de notas que después lo voy a usar como un valor de parada para este rango si este n entonces es un valor de parada el valor stop que se indicaba acá pido que ingrese notas lo muestro por ejemplo acá creo que está indicando que ingresa dos notas si dos notas entonces va a ejecutar esto una vez dos veces y recién va a volver a ejecutarse esto por segunda vez ese es el camino que va haciendo este ejemplo si lo quieren ver y ejecutar está en la plataforma subido a este archivo tenemos los contadores es la acción de contar los contadores son siempre variables enteras se inicializan en cero generalmente y usualmente se incrementan de a uno pero también puede hacer un incremento mayor si por ejemplo acá empiezo el contador en cero esto es inicializar la variable si la inicializó con un valor específico y después la voy incrementando de a uno y esto se llama contador que es lo que usábamos cuando hicimos el ejemplo para contar personas mayores y menores ahí usábamos contadores cada vez que encontramos una persona mayor de edad incrementamos ese contador acá tenemos otro ejemplo de contador que es lo que va haciendo acá va contando los números positivos primero pide que ingrese una cantidad de repeticiones y va a entrar un ciclo for que va a ir desde uno porque acá le estoy indicando el valor de inicio y el valor de fin es n más uno en este caso después ingreso un número acá está anidando la función la estructura if dentro del for que es lo que le dije hace rato bueno pregunta si es positivo si es positivo lo cuenta y así cada vez que vaya ingresando un número lo va a ir contando y por último va a mostrar el valor del contador tenemos también los acumuladores un acumulador es una variable no necesariamente entera pero sin numérica su objetivo es acumular es decir acoplar almacenar añadir un cierto valor la diferencia con una variable cualquiera es que el acumulador agrega un valor al que ya tiene es más o menos lo de actualizar variables también vamos a ver un ejemplo acá por ejemplo vas acumulando puedo crear más de un acumulador para diferentes cuentas acá va acumulando el número inicializo primero la variable zoom post en cero y cada vez que ingreso un número lo voy sumando entonces digo zoom post es igual a lo que ya tenía más el nuevo valor que me ingresaron acá por consola y cada vez que de la vuelta voy sumando todos esos valores y los va acumulando y por último muestra el resultado de esa acumulación bien no vamos a ver el ciclo while todavía porque hay dos trabajos prácticos diferentes así que primero vamos a hacer el trabajo práctico del for y después del while hay alguna duda con respecto a esto bueno vamos a hacer un break hasta las 11 y 5 puntual y empezamos con el trabajo práctico si todavía no lo descargaron lo van descargando de la plataforma y empezamos con el trabajo práctico 11 y 5 continuamos puntuales con el trabajo Gracias. 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 Continuamos Me distraje Bien, ya pudieron descargar el trabajo práctico Que está en la plataforma Vamos a hacer el del ciclo 4 Ahora Mientras vuelven todos Tenemos dos clases más Para ver este módulo Así que hoy vamos a hacer este trabajo práctico El martes Vamos a ver el ciclo 4 Y tratar de terminar el trabajo práctico Y el jueves vamos a hacer un repaso De todo lo visto en el módulo Así están listos Para hacer el cuestionario Y la siguiente semana empezaríamos Ya con el módulo 3 Bien, voy a compartir pantalla Ese mismo jueves sería el cuestionario No sé exactamente cuándo es Creo que no es el jueves Debe ser el viernes En cuanto sepa bien la fecha Les aviso Hagamos este Bueno, gracias Que es del trabajo práctico 1 Que es del trabajo práctico 1 Lo traduzcamos Dice La cuota de un club deportivo Incrementa su costo Todos los meses En un 2% Respecto del mes anterior Si el valor de la cuota En enero es de 1000 Determina el valor Para el mes de abril Bien, yo Primero voy a declarar La variable cuota También la puedo pedir por consola No hay problema En mi caso La voy a declarar Después voy a declarar La variable incremento Yo le he puesto 2% Esto sí puedo pedir Que me ingrese El mes final Voy a pedir por consola Va a ser un entero Entonces voy a hacer La conversión Ingrese Mes final Ah, me faltaron Las conversaciones Traten de acostumbrarse A mostrar Estos mensajes Por consola Porque si no Simplemente te aparece Un cuadrito Y el usuario Me entiende Que es lo que tiene Que ingresar Ingrese Mes final Bueno, el mes inicial Lo teníamos Porque inicia en enero ¿No? Sí Claro, pero el mes inicial Ya cobraba 1000 Entonces había que empezar A hacer este incremento Desde el siguiente mes Entonces Vamos a ponerle Mes igual a 2 Como está ahí Ahora dice Desde mes Desde la variable mes Hasta la variable mes final Hacer Y hace este cálculo Y después Incrementa mes 1 a 1 Entonces vamos a hacer Un ciclo for Para hacer este incremento Con un ciclo for La variable i Va a ir tomando Cada uno de los valores Que se genera acá Con range Que va a empezar En la variable mes Hasta mes final Que yo lo voy a Ingresar por consola Pero como la La función range Va desde Mes final Menos 1 Le voy a sumar 1 Para que llegue realmente Hasta ese valor ¿Se entiende ahí lo que hice? Sí Después dos puntos Y abajo voy a hacer El cálculo Que voy a hacer Cuota Igual a lo que ya tenía Cuota Que en este caso Era 1000 Y que después se va a ir Actualizando sucesivamente Por 1 Por 1 Más incremento Más lo que tengo almacenado La variable incremento Y después acá dice Incremento mes 1 a 1 En este caso El for Se va incrementando Automáticamente Pero el ciclo While Por ejemplo No Entonces ahí Sí tendríamos que Agregar Tendríamos que hacer I Igual a I más 1 Entonces esto Se va a ir incrementando En el ciclo for Se incrementa Automáticamente Entonces No hay que hacer Ninguna incrementación Y por último Mostrar Cuota final Voy a salir del ciclo for Voy a borrar este espacio Y voy con un print Voy a mostrar El valor de la cuota A ver Ingresenme final Le voy a poner 4 Bueno Podría mostrar Para que vean Los valores Que va tomando La variable I También Ay que pasó Agrego una llave Gracias La variable I Empieza en 2 Porque acá yo Le marqué Que empiece Con el valor Que tiene la variable Mes Después incrementa Y vale 3 Después vale 4 Y por último Termina Y muestra El resultado final Bueno Vamos a ver El ejercicio 11 Va El ejercicio 1 Perdón El trabajo práctico Lo voy a hacer yo Y el resto Del ejercicio Lo hace alguien Ah me confundí El pantalla Acá Realizar un programa Que permita Sumar 5 números Ingresados por el usuario Al finalizar Mostrar la suma De todos los números Este es el ejercicio 1 Del trabajo práctico Bueno Primero entonces Como voy a hacer Una acumulación Porque viene a ser Sumar todos los números Tengo que definir Una variable Que le vamos a llamar Acum Igual a 0 Si porque por el momento No sumé ningún número Entonces la inicial Hice un 0 Después voy a ir A un ciclo form Porque tengo que pedirle Al usuario 5 veces Que ingrese un número Entonces ahí puedo ver Que se hace Una instrucción repetitiva Por eso voy a usar Un ciclo form Pongamos la variable Y esta ahí Puede ser cualquier cosa Si no siempre Se pueden poner Cualquier nombre En un rango Que va Dice Realizar un programa Que permita sumar 5 números Ingresados por el usuario Le puedo poner Directamente El 5 Y esto si se va a ejecutar 5 veces Porque va a empezar En 0 0 1 2 3 4 Se va a ejecutar 5 veces Si no le puedo poner Que empiece en 1 Y que vaya hasta 6 Porque va a ir hasta 6 Menos 1 Entonces va a ir hasta 5 Si cualquiera De las dos formas Yo le voy a poner Que vaya hasta 5 Menos 1 Y dentro del for Le voy a pedir Que me ingrese un número Lo voy a Guardar en la variable NUM Voy a trabajar Con números enteros Así que voy a hacer La conversión Y acá le voy a poner Un mensaje Ahora tenemos que ir Sumando esos números Y los vamos a ir Acumulando En esta variable Si va a parar En 4 Pero se va a ejecutar 5 veces En total Entonces vamos a guardar En la variable Acum Lo que ya tenía La variable Acum Más El nuevo número Que me ingresa Y por último Voy a mostrar Tengo que mostrar El resultado De esa acumulación Entonces el print No va a ir Dentro del for Porque si lo pongo Dentro del for Va a ir mostrando Cada vez que yo ejecute Va a ir mostrando Entonces borro Este espacio Y afuera del for Voy a poner el print Y voy a mostrar La variable Acum Vamos a mostrar Un mensaje También La suma De los números Ingresa otro número El 3 Ya voy ingresando Dos números Ahora voy a ingresar El tercer número El cuarto número Y el quinto número La suma de los números Es de inter ¿Entiendes? Voy a pasar Esto por el chat Si yo hago Que empiece en uno También podría hacer Que empiece en uno Y que termine En seis Este rango En realidad Va hasta seis Menos uno Entonces también Se va a ejecutar Cinco veces Probemos En eso el cinco El tres El dos El cuatro Y el seis Hace lo mismo Sí También podría funcionar Acum Más Número Directamente Lo vemos Con los mismos valores Así Funciona igual También quería comentarles Que traten De hacerle comentarios A su código Si bien estos programas Que estamos haciendo Son bastante cortos Pero cuando hagan Programas más grandes Tienen que acostumbrarse A hacer comentarios Y por ejemplo Yo acá Lo pueden poner arriba O acá al costado Yo acá al costado Puedo poner ¿Qué es lo que estoy haciendo? Realizo Variable Por ejemplo Como para poner En el comentario Acá Estoy acumulando Números Si traten De hacer Esos comentarios Para que sea Más fácil Después Ir a leer El código También Podían hacer Los comentarios Con la tecla Esa numeral O con Triple Comillas Bien ¿Algún voluntario Para el ejercicio dos? ¿Realizar un programa Que permita Mostrar los números? Lo tengo resuelto Bueno Si querés Mostrarlo Bien Vas mostrando Los valores Que va tomando La variable Y Como ese rango Empieza En cero Hasta Hasta 49 Le va incrementando La variable Y para mostrarla Está bien Ejecutas eso Y te salen Todos los valores Otra forma Era hacerla De esta manera Que la paso Por el chat Hacerla Que empiece En uno Y que vaya Hasta 51 O sea Que se va a ejecutar Hasta 51 Menos uno Y directamente Voy mostrando El valor De la variable ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué es lo que hiciste? Ah Estás hablando Del ejemplo Si cualquiera De las dos maneras Está bien Y no sé Si hay otra manera De mostrar Bien Veamos El ejercicio 3 Realizar un programa Que permita Realizar un programa Que permita Mostrar los números Del 34 Al 60 Por pantalla Entonces con un ciclo For De la misma manera Que arriba Ahora voy a usar Otra variable Le voy a poner La variable K En el rango ¿Cuál sería el rango En este caso? 27 34 61 ¿Quién dijo 27? Gonzalo Guillermo O sea La diferencia que hay Entre los números Claro Claro no Pero te está pidiendo Que mostres Cada uno De los números Entre ese rango Ah Y si le asigno Por ejemplo Al principio Pongo Num Igual 33 Y le pongo For In range 27 Y le hago Que vaya sumando Uno ¿Puede ser o no? A ver Pongamos Número igual A 33 ¿Me dijiste? Sí De acá en el range ¿Qué haces? Vanga y lo paso por el chat Bueno 27 Número Claro También Sí, sí Ahora entiendo Él acá Claro Hay una diferencia De 27 números Entre 34 Y 60 Entonces Va a ejecutar 27 veces El ciclo For Y lo que va Actualizando acá Es la variable Num Y va mostrando La variable Num Está perfecto Otra forma De hacerlo Era De la misma manera Que arriba Por ejemplo Pongo la variable For Pongo For Uso la variable K En el rango Alguien dijo 34 61 Porque va a ir Hasta 60 En realidad Y muestro La variable K El valor De la variable K Ejecuto Y paso Lo mismo Sí Está perfecta Cualquiera De las dos Maneras ¿Se entendió? Ahí lo que hizo El compañero También Está muy buena Esa solución Ahí se me pierden Las puntas Están Muy buenas Todas Bien ¿Alguien? ¿Algún preguntario Para el ejercicio 4? ¿Alguien se anima a compartir? Y escribir O si ya lo tienen hecho A ver Marcela ¿Te animas a compartir pantalla? Marcela Morales Bueno, no hay problema No lo hiciste Por ahí Quieres mandar la solución Por el chat Y yo la comparto Si no lo hiciste Si es que lo hiciste ¿Algún voluntario? A ver Luis Flores ¿Te animas a compartir Para hacer el ejercicio 4? ¿Algún voluntario? 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 Ahí ya tengo Bueno, hace el 5 vos Juan Ya que alguien está compartiendo pantalla Vos hace el siguiente Realizar un programa Que permita Mostrar los números impares Desde 1 hasta 100 por pantalla Por ejemplo Hay que mostrar el 1, el 3, el 5 y el 7 Bien, ahí voy a declarar un for Y un rango que va de 1 hasta 101 Porque tenés que demostrar Los valores del 1 al 100 Pero te pide que mostres los impares Una forma de hacer eso Es hacerle este salto que vimos Viste que le mandábamos 3 números El inicio, el fin y el salto Puedes hacer un salto de a 2 Entonces va a ir mostrando el 1, el 3, el 5 Al lado del 101 iría el 2 Eso sería una forma Ahí pone el 2 Y abajo hace un print Y mostra los valores de la variable i Y te va mostrando todos los valores impares Otra manera es como puso el compañero acá en el chat Es mostrar Ah no Ahí está Harías un if Si la variable Sí, sería más largo No está mal, tampoco funciona ¿Te animás a escribir ese if? Así probamos Bueno Entonces Ahí borra ese print Y ahí pone un if También borrar el 2 del rango Borra ese 2 también Ahí iría la condición Que la condición es que si el resto de dividir El valor que tiene i con 2 Es distinto de 0 Para hacer el resto Utilizábamos El porcentual El símbolo porcentual Y no logro ver Ahí iría No sé si tenés una letra ahí No logro distinguir bien Después del if Borra todo lo que tenés después del if Ahí tenés que armar la condición La condición sería Que la variable i O sea que va a la i primero Ahora queremos calcular el resto Entonces Ahí vas a usar el operador porcentual Que era para calcular el resto Pone porcentual Y el 2 Ahí vas a calcular el resto De cada uno de los valores Que tome i con 2 Como queremos que los números Sean impares Queremos que ese resto Sea distinto de 0 Para preguntar Si algo era distinto De otra cosa Usábamos el operador Signo de exclamación E igual Los dos juntos El igual Y ahora el 0 Bien Dos puntos Y abajo Que iría dentro del inf Si se cumple esa condición De que no son Que no son pares Vas a mostrar La variable i Con un print Ahí quedaría Sí Daría el mismo resultado Me parece Bien Ahí estamos usando Una estructura If simple Porque no tengo Ningún camino Por el else Sí es posible Anidar Las estructuras Un if Dentro del for Un for Dentro del if También ¿Por qué no llegó a 100? Ah Perdón Sí Estamos teniendo Los impares Sí También Se podría mostrar Un mensaje Los números pares Son Comas Y mostrar Las variables Y eso Ya es más Personal Bien Bueno Había un voluntario Para el ejercicio 5 Hace rato Es bastante parecido El ejercicio 5 No me acuerdo Quién A ver Juan Federico Y no veo El apellido Ahí está Bien Dice Realizar un programa Que permita mostrar Los números pares Desde 1 Hasta 120 Por pantalla Por ejemplo 2, 4, 6, 8 Bien Hace un for Que en tu caso Empieza en 2 Termina en 121 Porque en realidad Va a ir hasta 120 Haciendo un salto De 2 en 2 A ver Ejecuta eso Bien Está perfecto Otra forma Era de la misma manera Que hicimos hace rato Ahí lo mandaron Por el chat Preguntando Si el i Era par Muestro el i Si son bastante parecidos Los ejercicios Los compañeros Que compartieron Recién Si quieren mandar Al chat La solución También De paso No 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 Bien Joaquín ¿Tenemos hacer El ejercicio 6? Yo Sí A ver El ejercicio 6 Dice Realizar un programa Que permite ingresar N números enteros Al finalizar Mostrar la cantidad De números Igual a 100 ingresados Como así También la cantidad De números Que no fueron Igual a 100 Entonces Primero vamos a necesitar Que nos ingresen Una cierta cantidad De números Y lo vamos a guardar En la variable n Entonces declaramos La variable n La convertimos En entero Y le pedimos Que hubiera su número Bueno También nos pide Que contemos Que no Sí Que contemos Que contemos Los números Que son igual A 100 Y los que no Son igual A 100 Entonces tenemos Que definir Un contador Y lo vamos a inicializar En cero Porque por el momento No tenemos Ninguno Otro contador ¿Otro contador más Necesitarías? Podría ser Si no También se podría Hacer una resta Después Con la cantidad Ingresada Cualquiera de los dos Y ahora Bueno Vamos a ir Al ciclo For Porque se va a hacer Repetida A veces Se van a ingresar Los números Que va a ir En un rango Que va a empezar Que va a ir Hasta N El tope final Digamos De este rango Es N Bien Dos puntos Y abajo Hay que hacer Las instrucciones Que dicen Bien Hay que pedir Que ingrese El número Y contarlo Bueno Ahí necesitas preguntar Si el número Es igual a 100 Vas a ir por un camino Y vas a contar Todos los números Que son igual a 100 Si no Vas a ir por otro camino Y vas a contarlo En el otro contador Entonces si el número Es igual o igual a 100 Con 1 Perfecto Si no Volve Actualizas El otro contador Y por último Tenés que mostrar Los dos Ahora ejecuta eso Bien Tenés Un número Que es igual a 100 Y dos números Que no son igual a 100 Si tratan De poner mensajes Así Se entiende Cuando veamos por consola Que es lo que estamos mostrando Poner mensajes En el input Y en el print También otra forma De hacer esto Era borrar La variable Cant Y directamente Los números Que son distintos Sería N Menos Cant 1 Que serían Los que sobran Podría ser otra opción Si alguien lo hizo así También Está perfecto Sería al revés N Menos Cant 1 Y borra La variable Cant Que definiste Ahí en la línea 3 Bien ¿Quieres mandar La solución Por el chat? Bueno Hagamos un ejercicio Más Y terminaríamos Por hoy Profe Yo ese ejercicio El número 6 Lo hice Pero con Elif No sé si Estará bien A ver ¿Querés mostrarlo? Sí Te muestro Un ratito Que la compu Está viejita Ahí está ¿Se ve? A ver Sí Buenísimo Ese es el ejercicio Que yo hice En vez de Utilizar solamente Un if También puse Un elif No sé si Esa manera También está correcta ¿Se entiende? Sí Está bien Pero Es como al vicio La condición Que estás poniendo Ahí Porque Si no es igual Así Es distinto Si ponías un else Y ninguna condición Lo mismo Iba a entrar por ahí Porque no ponías nada Y directamente Hacías el cálculo Después Está bien Igual Bien Si tratan de mostrar mensajes Y de poner comentarios Como dije Para que cuando vayan a leer el código Cuando vayan a practicar Y vean los ejercicios que hicieron Entiendan Lo que estuvieron haciendo Bueno ¿Algún voluntario? A ver ¿Qué dicen? El ejercicio 8 Vamos Porque el 7 Es bastante parecido ¿Algún voluntario Para el ejercicio 8? A ver No me acuerdo Quién ya participó Y quién no Jimena Rojo ¿Te animás a compartir? Así hacemos el ejercicio 8 Profe No estoy con el celo No puedo Bueno Yo si quiere comparto Bueno Dale Se realizó un programa Que permite ingresar M números enteros Al finalizar Mostrar la suma De números distintos A un número especial Ingresado por el usuario Por ejemplo Se ingresa 80 Y los números que se ingresan Repetidamente son 180 90 200 La suma es 390 Ah ya entendí Bueno Primero tenés que pedir Que te ingrese La cantidad De números Vas a declarar La variable M Vamos a hacer Una entera Perfecto Bueno Mensaje Ingresa cantidad De números También le tenés que pedir Hay un número especial Para guardar Que es con el que vas a hacer La condición Después O sea le pido de vuelta Que te ingrese otro número Sí Ingresa el número especial Pone Como mensaje Bien Ahora vamos a ir A un ciclo For Y va a ser un rango Que van Pueden empezar En 1 Hasta M O solamente Hasta M Como vos quieras Bien Dos puntos Abajo Los dos puntos Alta Y ahí tenés que ir pidiendo Que cada vez Que ingrese A ese ciclo For Te ingrese un número Y por el chat Dice que Hay que inicializar Un acumulador También Sí También necesitamos La variable acumulador Para sumar Pongo cero Sí En cero Bueno Ahora dentro del for Puedo pedir que te ingresen Con el input Un número Lo tenés que ir guardando A ese número En una variable Así que primero Por una variable No sé Num Igual a Como van a ser Números enteros Que se yo Pone el input También Antes del input Para sumarlos Esos números Que van ingresando Tienen que ser diferentes Al número especial Que te ingresó Al principio Entonces con un if Vas a hacer esa consulta La condición Es que El número Que ingresó Por consola Recién Que lo tenés En num O bueno Sea distinto a num A la variable num Si son distintos Si son distintos Entonces los sumas Los acumulas Ahí en la variable Acum ¿Cómo? Si el número Que ingresaste Es distinto Al número especial Ahora tenés que sumarlo Y lo vas a ir guardando En la variable acum Entonces sería acum Puedes poner Más igual Más igual Num Se entiende Es en más igual Si no se podría poner acum Igual a la variable acum Más num Cualquiera de las dos maneras Está bien Bien Una vez que hiciste la suma Ya no tenés que hacer nada más ¿No? No Bueno Eso se va a ir repitiendo Y cuando termine De repetirse Toda la cantidad De veces que ingresamos Por consola Tenés que mostrar El resultado De la suma Entonces con un print Pero tenés que salir del if Y salís del for Borrando esos espacios ¿Ves? Y la variable acum Bien Ahora Ejecutalo así Y probá los ejemplos Que te dan ahí Pone 4 La cantidad de números El número especial 80 Ingresa al 100 El 80 El 90 Y el 200 Y el resultado De la suma Es 390 Está perfecto Puedes mandar El resultado Por el resultado Lo que escribiste Por el chat ¿Se entendió Este ejercicio? Siempre cuando te dicen Que ingrese N, M O cualquier otra variable Eso es Nos está pidiendo Que el usuario Ingrese por consola La cantidad de números Bien Bueno Traten de hacer El resto De los ejercicios Hay varios Estoy viendo Que hay un montón Si tienen alguna duda Pregunten por el grupo Porque ya vamos a tener Clase recién La otra semana Así que pregunten Por el grupo Y yo cuando pueda Les voy contestando Y si algún otro compañero Sabe la respuesta Ya lo hizo Y lo quieren Mandando por el chat También Que se van a ayudar Entre ustedes Si es que yo no contesto Rápido La otra semana Vamos a ver Algún otro ejercicio Seguramente Sí Los últimos Para que Para cerrar esta idea Y empezaríamos Con el Y Con el ciclo Y Que también tiene Otro TP Y hay varios ejercicios Y bueno El jueves Trataríamos de terminar Y hacer un repaso Para el cuestionario Así que traten De ir haciéndolo Así la otra semana Vienen con dudas Y vamos resolviendo acá Sí Anímense a preguntar En el grupo Así se ayudan Entre todos Sí hay varios Que se nota Que tienen conocimientos En programación Así que seguramente Les resulta Un poco más fácil Y capaz Los pueden ayudar A los que Recién están empezando Pero bueno Hagan los trabajos prácticos Practiquen Porque si no Si hacen uno Dos ejercicios Se va a complicar Bueno Si no hay más dudas Terminamos la clase acá Yo me quedo igual Un rato Si alguien Quiere preguntar Algo Si no nos vemos Nos vemos La próxima semana Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias profe Hasta luego Hasta luego Hasta luego Próxima semana Chao Nos vemos